El nerviosismo que mostraron dos mujeres motivó a oficiales de la policía a requisarlas, dando como resultado la incautación de la droga que llevaban escondidas. Jairo Castillo con el detalle en el siguiente bloque de sucesos. Droga Nacional en conjunto con oficiales del Distrito 3 de la Policía detuvieron a estas dos jóvenes, una de ellas en estado de embarazo, a quienes se le encontraron más de 300 piedras de crack en el barrio El Recreo. Estamos día a día golpeando a la delincuencia y en este momento nosotros acabamos de darle un golpe a la delincuencia en relación a la droga. Con un equipo de drogas nacional nos informaron que estaban trasladando de un sitio a otro una cantidad de droga, más de 300 piedras de crack. Ahí cerca del colegio Benjamín Celedón nos tendimos y logramos la captura de tres sujetos que iban trasladando esta dicha droga. Las detenidas niegan que las piedras de crack son suyas, ya que ellas se dirigían al centro de salud a pasar consulta. No está como loca, a mí no me han agarrado nada. Yo la llevaba a ella al centro. ¿Cuál centro? Al centro de salud. A tres mujeres que andaban ahí y un hombre. ¿No tiene nada que ver con usted? Nada, tengo que ver yo. ¿Por qué la soltaron? Soltaron a las dos mujeres y a ese hombre. ¿Esa mujer la acusaron que ustedes eran la carácter? Mentira, mentira. Si yo iba acababa de llegar con ella al centro.